Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerrariaGraph con Archie y la Maus ¿Y la bajada de FPS por qué? Digo yo Así, de risas Bueno chicos, en el capítulo anterior les he mostrado una buena cantidad de pociones Hemos hecho una armadura de materia oscura Hemos hecho una espada Que me la craftee para no andar gastando tanto En realidad me la craftee porque es bonita la espada Pero mucha utilidad no tiene Me está dando bastantes lagazos ¿Por qué ahora yo tengo de este lado? Yo sigo buscando la espada que perdí, ¿saben? Así de risas, porque yo tenía una espada Bueno, el tema, se me estabilizaron los FPS ¿Ya puedo continuar con la...? Bueno ¿Cómo estabilizar? Estabilizarse El tema, lo que quería hacer en este capítulo Lo era irme al Nether Ya saben que cambié el pack de texturas por el capítulo 150 Que lo renderizaré y lo subiré después de este episodio Y antes de ir al Nether, quería fijarme una cosita Porque era, creo que... Porque era, creo que, witch o bruja Witch O witch hunter Estas son las cosas del witchery, creo Pero lo que yo estoy buscando No, en este preciso instante Son estas cosas Las ropas de bruja Creo que está Cinturón de corteza Así No se siente una vez Hace crecer piezas de corteza Cuando te paras sobre pasto O miselio Las piezas de corteza Ni mitigan El daño recibido Ajá Esto se craftea La leche No, esto era Bolsa de brebajes Aquí está Se hace con Cuero impregnado E hilo dorado El cuero impregnado Se crea así Con olorcitos de magia Y vapor de diamante Y necesito Muchos Olorcito de magia Y vapor de diamante Olorcitos de magia Creo que me quedaron Tengo Cuatro olorcito de magia Y un vapor de diamante Si les digo Más justo Imposible ¿Saben? Voy a hacerme Por lo menos Uno de cada En la multiplicadora Madre mía Che Me están bajando Mucho los FPS Y ya no me agrada Me voy a hacer Voy a hacer así Para poder hacer Cambio rápido Piqui, piqui Listo Y se va al cofre Y Creo que no Si tendría que estarme dando Aquí Mogollón El tema Me llevo estos dos Y por qué no está Ah La lava Este Saben que los protones Se generan a partir de agua Y lava Y parece ser Si ya vi Eso de ahí atrás Eran las patas De un creeper También En el capítulo anterior Se generaron estos amiguitos De aquí Pobrecito Macho Eh Más renegado Y para poder hacer Rendir los Electro Los protones Hay que venir aquí Y quitar Eh Como ven los cubos de lava Pero esto tendría que estar funcionando Tendría que estar produciendo protones A ver No me engañan Iba Iba a decir algo Tan contraproducente Pero tan contraproducente Para mi mismo Que Mira Mejor me quedo callado Seguro en mi casa El tema El tema El vaporcito De diamante Esto está chupando No me habrá generado uno Mientras yo no estar No Bueno Creo que son como Seis mil y pico De protones Que tienen que generar Seis mil Ciento y pico A ver Ya casi llegué Así que no hay problema Es aquí Esperar unos segunditos A ver Y pego la patada En efecto Necesitaba unos segunditos Ahí estamos Y ahí estamos ¿Cuál es el problema? Ah Que me hizo dos Que si yo pongo más de esto No sé por qué me hizo dos Pero bueno El tema Eh Necesito Aparte Cuero Que tengo encima Porque en el anterior episodio Crafté algo con cuero Eh Esto lo ponemos aquí Creo que es así O de la otra forma De cualquiera de las formas Va a salir Así que Ponemos esto así Y ponemos entonces Un vaporcito De diamante Y no era así Sino que era Así ¿Vale? Tenemos cuatro de cuero impregnado Voy a hacer Más vapor de diamante No Más olorcitos de magia Necesito Dos más Ponemos esto aquí Y No me lo hace Podría poner esto directamente Que es el cuero este Que me lo genere Pero no Voy a esperar que tenga suficientes protones Porque de paso Tengo que hacer El hilo Que es un hilo especial Es un hilo muy bonito Que se hace con Una bala de heno Y olorcitos de magia Una bala de heno Olorcitos de magia Dentro de la roca Y creo que va a ser la primera vez Que utilizamos La roca ¿Cuál es el problema? Que no sé si tengo Hablando mal y pronto Balas Heno Que creo que son fáciles de conseguir ¿Por qué? No, no No lo debo tener Simplemente Tengo que sacar Trío De aquí arriba Tengo tres Tres y dos son Cuatro Cuatro y dos son Seis Seis y dos son Ocho y ocho Treinta y seis Eeeh 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 Y son y veinticuatro Cuando llegue la noche No voy a poder más Este me parece amigo Este chico Este bicho Este chico Este bicho Esta canadita Me cago en los jefes Joder No No Que esto es madera Esto es madera Esto es fucking madera No Mis palabras Del anterior episodio Eh Atentos Que esto no tiene pérdida Que bueno Que tengo Hecho un backup Por si ocurre Cualquier cosa El tema Es que como yo Ya grabé Un fucking episodio Eso Del backup Acaba de irse A tomar por Lo saco Y ahora Esto no va acá Esto va acá Y esto Lo voy a eliminar Y va Esto acá El inventario Petado Y lo desagote Bueno Ya lo haré En el Fuera de capítulo Dios Como duelen Estas cosas Vale El tema Subo 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 Espero haber plantado Todo de patatas Y haberme quedado Sin trigo Trigo Vale Uno Dos Y el que faltaba El pesado de turno Es más que hay pesado ¿Por qué explota la gente ahora? Vale Creo que me dejó Un palo Un palo Un palo Toma 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 Esa es otra Si esto no se puede craftear Estoy bastante jugado Porque el lugar donde hay un muñeco Apareció un solo muñeco Del witchery De esos muñecos de Eno Que lo encontré Explorando una vez Y creo que ni alcanzé a mostrárselos De lo lejos que estaba De la casa Porque saben que Yo entre prueba De prueba Juego Juego Hago Y nada Encontré uno Vale Hacemos esto así Supuestamente me da esto Y ahora tengo que irme A la rueca Que está en la parte de atrás De la casa Que creo que tenía una mesa de crafteo Que no era necesario Caminar tanto Pero bueno Eh Que a ustedes les gusta Escuchar mi voz ¿No? Si a ustedes les gusta Escuchar mi voz Vamos a la rueca Abrimos la rueca Y entonces será Esto más esto ¿No? Vale Y ahí se está procesando El hilo El meollo Ah mira Tiene animación Se mueve Ay que lindo Vale El tema Que bonito El tema Eh Voy a hacer más olorcitos No voy a tirar Sí Sí Ya Ya El doble sentido El que tradujo El mod al español Lo ha tenido Y bastante potente Potente Vale Ponemos Esto aquí Me genera dos Los electrones Aumentan Yo creo que generó dos Y se quedó ahí No es lo mejor Vale Otro más Tres Y con este son cuatro Pero voy a dejar que me dé otro más Para tener uno de sobra Necesita llegar a los seis mil y pico Vamos a ir a buscar el olorcito Y ahora volvemos Eso es obsidiana Eh Si si Eso Eso de ahí Era obsidiana Con esto Supuestamente Me voy a poder hacer El cindurán De pociones O esa cosa Que es para pociones Y Lo voy a poder utilizar Cuando yo quiera Supuestamente esto Me tuvo que ver el dado del hilito Tres De Hilo dorado Joder Lo que no se pasa con los nombres La gente del Witcher Me pregunto si habrá sido una persona O varias personas Las que crearon este mod O una la creo Y otra lo fue actualizando Tendría que meterme en la página Para ver Quién es O O quién Fue creador De este Maravilloso Enrevesado Y toca pelotas Mod Vale Cuando llegue a seis mil cien Más o menos Me supongo Si Daba la patada Vale Me quedo con esto Y me quedo entonces Con lo que me dejó Que son Uno Vale Creo que hay posibilidades De vez en cuando Que te de dos Porque hace rato Dio una vez Una patada El bicho ese Y me dejó Dos En efecto Creo que esto era Esto no Esto si Esta no Esta si Vale Vamos esto aca Esto lo ponemos aca Y Ahi tenemos esto Y ahora ponemos esto Y me salen Cuatro del cuadro impregnado Despues ponemos el cuadro impregnado Aqui Y aqui Y ponemos Uno de estos hilos Y me sale El Bolsa La bolsa De brebajes Como funciona esto No tengo ni puta idea Bueno Vale Gente Supuestamente Creo Creo que hay que tenerlos En el inventario No se Vamos a agregar Un brebaje X Que va a ser El brebaje De retoño Vamos a poner No se puede Pues las elimina Vale Esto lo pongo aquí Esto Selecciona el brebaje Supuestamente Supuestamente Ahí tengo Seleccionado De brebaje Que es moviendo El cursor Y manteniendo apretado El gris derecho Y cuando suelto En efecto Floranza O sea que Aquí puedo tener Muchos brebajes Metidos Supuestamente Voy a A ver A ver Supuestamente Puedo tener Varios brebajes Dentro del cinturón El tema Maravilloso Hermoso Super suculento El tema Vamos a dejar Esto aquí No Pero si aquí había De estos Bueno Voy a tirar esto Voy a dejar Esto Esto Voy a llevar Esto Y esto Son embuidas En mi Así que Los voy a meter Aquí dentro Pingui pingui Así me ahorro Un par De varios muertes Un par De montón De muertes Vamos A la zona Del Wishery Del Wishery Y vamos a dejar Los dos frasquitos O los frasquitos Que tengo Dentro del inventario No se porque Me va tan Un poco fluido Dentro de Tal vez ustedes No lo noten Siempre digo lo mismo Ustedes tal vez No noten Las cosas Que yo noto Dentro del De La grabación Porque va más lento Si ya saben Ustedes La grabación Va lenta Lo único Que tienen que hacer Es ir al lado Del menú Creo De la reproducción Voy a dejar Esto aquí No aquí Pero voy a dejarlo aquí Tienen que ir al lado De la reproducción Del video Y darle A Aumentar La velocidad Del video Si ven que Los FPS Van extrañamente Más lento De lo normal Que no tendría Que ser así Porque no tendrían Que bajar tanto Los FPS Solo por cambiar El programa De grabación Pero saben que Los huevos Eh Marinados En aceite De oliva Oliva Olivo Eh Vámonos aquí Voy a poner Esto aquí Pobre Popesh Vámonos Por aquí Por cierto Las carabazas No las he visto Ay Que bonitas Esas caras De felicidad Esta tiene una nariz De raíz Vale El tema Va a ser No, no, no Estoy confundido Esperen Para ir al Nether Yo lo que tenía que hacer Era irme A un lugar Que estaba por allá ¿No? Porque yo había hecho Otra entrada al Nether Es más Creo que Si Hago esto Y Aquí está Portada al Nether Sencillo Vamos a teletransportarnos Al portar al Nether Y como ven El portar al Nether Yo lo había metido Dentro de una Danger Vale Lo metemos aquí Y nos vamos Hacia el Nether Uy Bajada de FPS Se vienen 3 2 1 Let's go Everybody Let's go Let's go Everybody Let's go Bien ¿Ven ladrillos? Vale Ah que no son ladrillos Esta es ahora La nueva piedra En el Nether Más Un montón de cosas Que no había agarrados Porque no había espacio En el inventario Pues una dungeon En plan No es Blagazo Vale ¿Saben cuál es el problema? Que es tener Me van a empezar A matar Yo marqué Este punto ¿No? No Esperen que lo voy a marcar Porque esta me la conozco Ay como me conozco Esta Ay que grande Que fuerte Vale El tema Lo voy a hacer aquí Primero voy a eliminar Estos puntos de muerte Y vamos a hacer Un nuevo Wipoint Que diga Portal Seguro Al Mundo XD Ahí está Vale El tema Ya tenemos El portal Seguro Al mundo Y ahora Hay que explorar El Nether Porque supuestamente ¿Qué leches es eso? El cristal No debe ser Cuarzo Pero una mena De cuarzo Bastante fea Vale No Tú muere 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 Vale Hay mucha gente aquí Ya les voy diciendo Que esto no me gusta Esto creo que es una Danción Vale Vámonos de aquí Porque me están empezando A dar Yo estoy prendido fuego Estoy Que arro Muñeca Vale El tema Ya creo que puedo Ostras Se viene Se viene Se viene Mire al cielo Le Dejen de disparar Tanta porquería Macho Vale El tema Quiero irme a un lugar Lejos de aquí Por si encuentro algo nuevo Espectacular Indómito Che Esto es todo Dancho Vale El tema Voy a reventar Este tipo Como explotan Vale Aquí hay una de estas Esto es en plan Agua No No Que es esto Que me voy Que me voy Que me voy Como un estanque de sangre Creo que esas son Antorchas de Preston Si no No Antorchas de Preston Y para que son Estos lugares Porque Parecen de un mod Pero Yo creía que esto Era del Evilcraft Y yo no tengo Evilcraft en este Paquete de texturas Vale En este Paquete de mods Vamos por aquí Yo ahora estoy En este momento Estoy en plan De super explot Me están haciendo Comer la explotación ¿Sabes? Me están Vale ¿Cuál es el problema? Tengo miedo Que se me descargue La armadura De que ya Deje de absorber Gol La gaso La gaso Wow ¿Vieron ese La gaso? Ese es nuevo Bueno Aquí como ven Los FPS Me van mejor Pero cada tanto Me mete un lado Así Debe ser De que está Uff Bueno Bueno Eso de que absorba El daño A la armadura La verdad Me sale bastante A cuenta Pero Me están Reventando Porque voy a subir El nivel De defensa Buena La gente Que hay Acá Dios 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 Vale Arañas Arañas Que creo que Que dan Wither Hasta Wither Me dan Dios La gaso Muérete De un cerebro Ay Ay Que hubo Ay que hubo Que flota ¿No? ¿Cómo no va a ser Como va a ser Eh Tranquila Que duro Que me quieren matar Macho Es eso Bueno Un gran salto Para el hombre La va Vale Yo Por mucho que digan Ustedes Que esta armadura Aguanta lo que Aguanta de todo Creo que ya he perdido Hasta la Hasta la dignidad De estas armaduras Esperen un minutito Que me van a fijar Como están Antes que nada Voy a matar a este Ahora A este me mata O salen ciento y pico Bueno Como les venía diciendo Me van a fijar Como está la armadura Ah no Bien Aguanta Aguanta Y yo quiero Encontrar A ver si hay algo Interesante En este Nuevo nether Que nunca había Explorado tanto Sin morir Pero como ven Me dan una Sarta de palos Cada vez que me muevo Que leche Se sepira Pues eso La leche Me están bajando vida Esta armadura Absorberá un 90% Del daño Pero la vida Me la baja 10% Es suficiente Para matarme En algún momento Por eso He comido He comido Y este me tira Esta pelota Con un cuerno Me tira Una pelota Violeta Que suelta Más pelotitas Violetas Que en todas direcciones Claro que si Macho No quiero Ponerme Tiquismiquis Pero este nether Es como Bastante Mógeno Joder Vista Como pegan Las arañas Como pegan Las arañas Tranquila gente Este me mata No Este veneno Mata No Me van a reventar Ah y este es un callejón Sin salida Bueno cuando yo Que callejones Sin salida Apuesto Un lagazo de la sand leche Que pensé que se venía un craseo Y me pido Vale 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 Uy Tengo que atravesar Esta montaña Bueno Debo tener Más infraradrillos Adentro ¿Qué hice yo? Vale 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 Esperen que como Uy Cuarto Esto para la experiencia Me viene bastante bien Ahora lo que estoy pensando No Pare Sigue Sigue Y además Una de experiencia Que madre Mía Vale Lo que quiero ver Es como una mini cueva Que no es cueva Es simplemente Lugar sin salida Che Pero Este martillo de diamante La verdad La aposta Vale Vale Nada Como una cueva Nada Algo Una salida Un señor de los altos cuernos Una especie Una especie De bicho Gris Un goal Creo que eso era Un goal Yo no recuerdo Que no sé De qué modelo Es del Dungeon O sé Que aquí cerca Hay una dungeon Pero vaya A saber Uno No Bueno Me alejo De esa pelota Es bueno En la vida Alejarse De las pelotas Si no Si son Violetas Y grandes Tengo un problema Tiene que haber un botón Para volar con esta armadura Lo sigo repitiendo Y lo voy a decir Sin cesar Sin cesar Sin cesar Sin cesar Con Gustavo Que podíamos prescindir Totalmente De ese chiste Yo no Tú lo necesitas Yo no Empezamos Debo tener O uno atrás O uno adelante Mira, mira Mira donde estabas Mira donde estaba Pedazo de arimaña Repugnante Toma Alemania Vale Un pigman Que voy a ver Si los pigman Me dejan Cosas nuevas ¿Cómo? Pues voy a tratear Con él No A los pigman Si vas a pelear Contra él Se los mato Mira Dejan muchas cosas Los bichos Estos El tema Vamos rapidín Esto me da un wither Hay que tener Uy Calavera Guantanamera Guantanamera Que hay por acá Vale Yo me voy a quedar Con tres calaveras De wither Que es lo importante Básicamente Una de las cosas Que hay que hacer En minecraft Es siempre Venir al nether Pasarte días Y noches Enteros Buscando Wither Que te puedan dar El raro Que me haya dado ¿Qué es esa espada? Saqueo tres Wow Con razón Bueno Ahora Hay que conseguir Obviamente Las calaveras De wither Del wither Diciendo Yo encontré Las calaveras Que me permitieron Spawnear Permitieron Spawnear No perdieron A este Degenerado Primero Voy a matarte a ti Porque quiero Vale Voy a ver Si arriba Habrá Primero Blaze La vaso Pero De esos Que dices ¡Wither Que Más Esto Lo quito Y tengo Varitas De Blaze Más Porque yo ya Tengo Infinitas Pero Nunca Está de más Venir Matar Bichos Al nether De gratis Para sentir Yo los he matado Vale El tema Wither Calavera No Carbón Tú no sé Qué es Está muerto Me viene Viene Mi hermano Estos Estos bichos Cuando mueren Explotan Por favor Que nunca Cambien a los creepers Para que hagan eso Porque ahí Si Ahí si Que el minecraft Se les va Se les va De morda Destrozan el fuego Y destrozan las almas De los pobres jugadores Que van a estar diciendo Hijo Gritando Hijo De Más Blaze Madre Perra En plan Como que me lo estaba diciendo Blaze A mi ¿No? Vale 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 No te mueras Estoy Nivel 49 En defensa Eso significa Que me han pegado Mucho Para Traducciones Personales De la mouse Me han estado Pegando Madre mía Igual Cuando Igual que cuando Me dijeron No salgas con ella Me pegaban No Deja Es el De Ah Este también Todos van a explotar Hoy Macho Ah No Es la espada Que los hace Explotar Bueno Amigo mío Amigo mío Hubiese dicho Antes Eso Como Ahí está Me cacho Ah Ahí está ¿Tú qué? ¿Ves esta? Pues Pum 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 It's a Pum It's a Pum 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 Hay más esqueletos Creo que allá Allá Le voy a dar con las que tiene el saqueo ¿Es una vaca? No Pues Mucho Mejor Estos no son Mira Como eran negros Ni siquiera eran esqueletos Bueno 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 Por favor Por favor Por favor Pocas Bensuras Pocas Pero Les salen Estos hijos de perros Salen De adentro Son como huevos Son como huevos ¿De qué es eso? ¿Qué leches eres tú? ¡Uhhh! ¡Ya vienes! ¡Hasta prendido fuego! ¡Hijo puto! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡A que no le baja la vida! ¡Y se regenera la vida que le baja la vida! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Con saqueo 3 Esperen que voy a comer Lo que a mí me parece excelente es el nivel de dificultad de Nether Uff Me están partiendo con creo que la mejor armadura Si no te hubiese comido hubiese muerto dos o tres veces ya En los últimos diez minutos, eh Uy, uy Uno menos Dos menos Tres menos, sin calavera, guantanamera Aquí vi uno más Que creo que doblo a la derecha Les juro Que yo vi Un Wither Skeleton por aquí Me parece así que no... ¡Eh! Me está costando encontrar las calaveras, eh! Que no se diga, que no se cuente Vale Vengamos por aquí Yo vi Yo vi uno, eh Yo vi uno por aquí Y un cofre Por cierto, por cierto, de aquel lado, pero no sé cómo se llegará a ese cofre Vale Vale, estoy como en el medio de una fosa séptica, no? Menudo Menudo Vale, el tema Voy a abrir aquí Y... Ah, mira, ven Yo había visto uno, no sé si eres el mismo Ah, me previene del Wither la armadura que tengo No... No me dan calaveras Aunque las puedo multiplicar, pero... El sabor... El sabor de pasarme un episodio entero Buscando... Me voy a llevar uno de estos por si las mojen Y esto también Y bueno, lo demás Buscando Wither para conseguir las tres calaveras sin necesidad de multiplicarlas Es... Es honor de Minecraftiano Es... Es honor de la chicha, ¿saben? ¡Honor de la chicha! Que es de la picha también Guarda mi salchicha Eh, el tema... Eh... Por eso, por eso le dicen picha por... Por salchicha Creo, eh En realidad, eh Vi un episodio de un anime que le decían salchicha Pero bueno Ahí estamos No mostraron la salchicha Yo no veo de esos animes Soy bien puro Ponele Si Si Puro con... Grados altos de demencia señil Y... Pero puro No Escucho mucha gente gritando aquí dentro, eh No me mola nada Eh... ¿Cuánto llevamos de grabación? Ahora se los digo ¡Mi puta idea! Eh... Eh... No venció como... Ya estamos dentro... Dentro... Del tiempo estipulado Estipo del lado Vale Creo que vamos a terminar este episodio aquí ¿Vale? Creo que... Con... Una calavera del Wither multiplicada Nos basta y nos sobra Así que nada chicos Eh... Espero que les haya gustado mucho este episodio Eh... De ser así, dejen un buen like Yo... Ya... Con haber matado un esqueleto del Wither A sorprenderme que... Al segundo que maté Me dio una calavera Es más... Es... Es tan gratificante Como beberte Un vaso De la gaseosa Que vos quieras Fría En verano Después de haber caminado Durante una hora Debajo del rastro del sol Eh... Tío... Eso... Eso... Es... 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 Hay un Wither acá... Es la vida y media... Wipoi... Vale, así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así Déjenme un buen like Que no veo nada Ah... Me crece... Me crece... Este pido... Oh... Oh... Eh... Hostia... Me cacho en 10 No quiero volverme a teletransportar Gracias... Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós... Chao chao...